Y regresamos Con mucho más sabor Y vamos a seguir el principio del sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Amor, amor ¿Quién de estos se puede escapar? Amor o amar Sin eso la vida no, no es igual Sufres, ríes, lloras, cosas No se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento No se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin este sentimiento Amor, amor ¿Quién de estos se puede escapar? Amor, amor Sin eso la vida no, no es igual Amor, amor ¿Quién de estos se puede escapar? Amor, amor Sin eso la vida no, no es igual Es como quitarle a los días el sol Es como quitarle el motivo a la vida Es como quitarle al amor su color Amor, amor ¿Qué sería del mundo sin penas, ni alegrías? Amor, amor ¿Quién de estos se puede escapar? Amor, amor Amor, amor ¿Quién de estos se puede escapar? Sin eso la vida no, no es igual Amor, amor ¡Que la cumbia! Estamos haciendo el reporte un pedito Amor, amor ¿Quién de estos se puede escapar? Amor, amor Amor, amor Sin eso la vida no, no es igual Huepa, huepa Huepa, huepa Que ya se va ¡Vamos!